¡Bien! 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 ¡Bien, Aguilar! ¡Bien! ¡Me invitan! ¡Me invitan! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Bien, Aguilar! ¡Bien, Aguilar! ¡Bien, Aguilar! ¡Muy bien, Aguilar! Coach, cóach, cóach... Háganle como siempre. El dedo hacia abajo. El dedo hacia abajo. ¡Ahí! ¡Uno, dos, tres, más vivos! ¡Sí, chavos! ¡Uno, dos, tres, campeones y vistas! ¡Bien, chavos! ¡Un, dos, tres, más! ¡Uno, dos, tres, más! ¡Uno, dos, tres, más! ¡Háganse para acá! ¡Quítense! ¡Tienen que salir las chavas! ¡Acerquense, más vivas! ¡Acerquense, Águila, por favor! ¡Tiene agua! ¿Quién nos la tiró? ¡Ok, de antemano! ¡Aguilas! ¡Pongan atención! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien hecho, Beto! ¡Ok, de antemano! ¡Muy buena tarde a todos! ¡Felicidades a los dos equipos por haber llegado a la final! Comentaba yo en la final anterior que esta modalidad 5 contra 5 es la modalidad en la que se juegan los mundiales cada dos años en la IFAB y si alguna vez llega a ser deporte olímpico sería esta modalidad por eso desde hace varios años jugamos esta modalidad aquí en Tizcoco con la intención de que el día de mañana tanto jugadoras como jugadores puedan representar no solo a Tizcoco sino a México en ese sentido ¡Felicidades a los dos equipos! ¡Bravo! ¡Bravo! No pudo haber una mejor final que el 1 contra el 2 de toda la temporada este esto regularmente se le llama Justicia Deportiva ¡Felicidades a los dos equipos! ¡Al equipo subcampeo ¡Bien! 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 El bruno quiere salir en la foto. Te lo compartas con los peritos. ¿Casa de los camarógrafos? ¿Casa de los paparazzis? ¡Casa de los paparazzis! ¡Casa de los paparazzis! ¡Bien! Flagtex quisiera comentar que esta es la temporada número 17 en mujeres. Y en esas temporadas 17, solo 4 equipos, 3 equipos antes que ustedes y en este momento ustedes, han ganado el campeonato de manera invicta, lo cual siempre acabar una temporada de manera invicta habla de constancia, de disciplina, y siempre ir cargando esa presión del invicto. Entonces ustedes se convierten en el cuarto equipo en hacer esa hazaña. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Perita de lápiz ¡Bien! Hay que mezclarlos dos, mi amor. ¿Quién está en el chaparrón? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sacen ese nido de negro! ¡Mexcladas! 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 ¡Ay, mi agua! ¡Ven, Águilas! ¡Ven, Águilas!